Bueno, los invitamos para que hagan parte de estos procesos de la red de creación escénica. Toda la información la vamos a poder tener en nuestro Facebook de la red de creación escénica de Medellín para que estén ahí pendientes de las fechas y podamos disfrutar de este pequeño festival que vamos a hacer muchas salas con todos esos procesos de formación. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Medellín Y ahora les vamos a interpretar una canción, un pedacito de canción, espero que les guste. Medellín Nosotros y nosotras somos el Laboratorio Indígena de Medellín. Aquí hay diversos pueblos, culturas y comunidades. Venimos de diferentes resguardos. Hay gente de San Lorenzo, hay gente de La Guajira, Nazas, Kamsa, Ingas que nos sumamos a este proceso en el año 2020 de manera virtual. Con el proceso hemos tenido una canción, un pedacito de canción, un pedacito de canción, Con el proceso hemos tenido muchas alegrías, el poder conocer a otras personas de diferentes comunidades, compartir, volvernos unas familias, así sea a través de las pantallas. Estamos muy agradecidos con la Corporación Arlequín y los Zublares por permitir este espacio con la red de creación escénica porque realmente nos emociona poder hacer teatro también de otras maneras. Compañeros, reciban un cordial saludo. Soy Leandra Cañá, de la comunidad de San Jerónimo. Para mí es muy significativo y es de gran apoyo lo que están haciendo la Corporación de Arlequín y los Zublares, ya que gracias a ellos nos ayudan a interactuar más con las otras personas, a conocer otras culturas, a explorar. Para mí el teatro es muy significativo. A mí me ha ayudado más en la parte de tener confianza. Gracias a ellos puedo confiar, confiar y estar segura por lo que me voy a decir. En cuestión de expresión, imitar, soñar. El teatro no es solamente hacer cosas y ya. Para mí también se ha vuelto algo en el cual puedo expresarme libremente y he tenido conocimiento acerca de otras culturas. Me han soñado el respeto que se debe dar a sí mismo y hacia los demás. Es crear, soñar, imaginar, pensar. Para mí prácticamente el teatro es felicidad. Podemos decir que nuestra casa también se ha convertido en ese espacio para hacer teatro con nuestras familias, en nuestras habitaciones, en las cocinas. Para mí también se ha convertido en ese espacio para hacer teatro con nuestras familias. Hola a todos los presentes y también a los que no están. En este momento les queremos conversar de alguien que nos acompaña en nuestro caminar. Se trata de las emociones, la alegría, la felicidad y la tristeza. Son compañeras de nuestro diario caminar. Cuando estamos felices todo es bienestar, pero cuando estamos tristes sentimos soledad. Lo que importa en esta vida es saberlas afrontar para que haya un equilibrio en nuestro vivir diario. Cuando estamos felices, tenemos mucha amistad. Cuando estamos tristes a lo mejor no nos quieren acompañar. Lo que importa en esta vida es que todos podemos recordar que cuando estemos tristes siempre alguien nos va a acompañar. Estas prácticas con el maestro Oscar, en donde nos enseñaba un poco la corporalidad, también nos enseñaba algunos conceptos que se manejan en el teatro, la importancia de nosotros como indígenas tener esa pertenencia y de poderlo expresar, manifestar con nuestros cuerpos. Hola, yo soy Vanessa del Laboratorio Indígena de San Lorenzo y hoy estoy con mi primito Juan Manuel y que vamos a hacer el video de la Vida Alegre. Entonces, ¿quién es la Vida Alegre? Entonces, es una mujer que cuando, que acompaña a los hombres, a ver, hasta su destino, cuando les ve malas intenciones, ella se transforma y se los come. Y cuando no, los acompaña hasta donde tenga, ¿ok? Buenas tardes, señor. ¿Para dónde va tan tarde? Ah, es que me cogió el aguacero. Ah, qué mal, señor. ¿Y será que usted tiene candela como el cantador y me regale? Ah, señora, con mucho gusto. Muchísimas gracias, señor. Quien pueda, siga, y me dio la cuenta. También fue muy bonito, pues, conocer a los otros compañeros, por ejemplo, a nuestros compañeros los Wayu, que más que compañeros, digamos, de una clase o de un curso, eran también con el tiempo, se fueron volviendo también como familiares, ¿no? Como hermanos indígenas. Soy la fuente del agua que va a andar por el mundo y les presento a mi amiga la estrella, enamorada de la laguna. Buenas noches. El personaje que le dijo que es la segunda. Cuentan a nuestros abuelos que la llorona era una bella. Pero que la mujer, y esa abuela, y un hijo, y todos los estudios, los tiró, y ella quedó sola, desesperada, porque no había que ser. Se mató ella. La abuelita tú. Después, mucha gente la escuchaba en el río, quebradas, y la había como solo, pidiendo a gritos de dónde está Lico, preguntándose, ¿dónde están mis hijos? Y en las casas. ¿Cuántos escuchan de la ciudad? Alguien está la puerta. Muchas gracias. En la hora, seres de maíz, se toman temas muy importantes, para nosotros como pueblos indígenas, y incluso no solo para los pueblos indígenas, sino para, como tal, todos nosotros, ya que provenimos de la misma tierra, de la misma raza, tocando temas, propios lo que es la importancia de la luna, la importancia de los animales, la naturaleza, del maíz, como ese símbolo de los indígenas, de la riqueza, también de las flores, de ese florecimiento, también un cambio que podría llegar a ser incluso cíclico. Entonces, toman temas bastante interesantes y pertinentes, digamos, en nuestra época. Bueno, nos invitamos para que hagan parte de estos procesos de la red de creación escénica. Toda la información la vamos a poder tener en nuestro Facebook, Facebook de la red de creación escénica de Medellín, para que estén ahí pendientes de las fechas y podamos disfrutar de este pequeño festival que vamos a hacer muchas salas con todos esos procesos de formación. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.